Mi nombre es Gabriela, yo trabajo en la Fundación Grano de Mostaza. Esta fundación se dedica a generar becas económicas para chicos que están geográficamente y económicamente vulnerables. La fundación tiene sede en Salta, Santiago del Estero y Buenos Aires. A través de estas becas se pueden sustentar su educación secundaria, ya que son chicos que viven muy alejados de los colegios y esta beca los ayuda a poder continuar sus estudios.